Yo no te pido nada con tu saludo indiferente Me basta, tú ya no me haces daño Tus cosas no me duelen No vales más que aquella luna oscura Recuerda que decías que Para ti sería Tu latido intenso y grande Quédate otro día No sigamos tan distantes Entre cada espera, entre tú y yo Yo no confundí jamás Otros brazos nuevos con los tuyos Bromeas y te ríes Me sientas y me excluyes Siento encima sonrisas que conozco Sonrisas que acarician Cuando éramos tierra y estrella Ahora, si quieres tú Me quieres tú Me quieres tú Para ti sería Tu latido intenso y grande Tu cuento es lo más importante Tú, si quieres tú Tú, si quieres tú Si quieres tú Para ti sería Un latido intenso y grande Un latido intenso y grande Se ríe Se ríe el presente Conozco Un latido intenso y grande